Dios te bendiga, te habla el Pastor Giovanni en este día, en esta reflexión que va a ser una gran bendición para cada persona que va a ver este video es impresionante lo que está ocurriendo en el día de hoy yo soy un testimonio viviente, de hecho por primera vez te voy a hablar parte de mi testimonio y lo que ha sucedido en nuestra congregación ¿Qué es lo que ha sucedido Pastor Giovanni en esta congregación? lo que ha sucedido en esta congregación es que muchas personas vinieron atados al alcohol y el tema de este día es cómo ser libre del alcohol yo sé que tú tienes un primo, un hermano, un tío, un papá, una mamá que a lo mejor el alcohol lo está consumiendo no vengo a hablarte de religión porque no ministro religión ni predico religión solamente un Cristo que salva, que libera, que no viene a acusarte tú que me estás viendo, a lo mejor este video alguien te lo envió y tiene la botella de alcohol en la mano de la cerveza en la mano, de cualquier tipo de alcohol que está ingiriendo tu cuerpo es dañino para tu salud en mi caso, en mi persona empecé a tomar alcohol desde los 11 años hasta los 33 años estaba atado no había forma que yo pudiera dejar el alcohol solamente mi amado Jesús fue el que me pudo liberar hoy me siento feliz, hoy me siento contento todos los días son iguales para mi persona y eso es lo que yo quiero proyectarte en este día con Dios todo se puede llevo ya 12 años que no tomo alcohol no sé lo que es un trago de Génesis no sé lo que es un trago de una cerveza de un whisky que no ha pasado por mi boca y como Dios lo hizo conmigo también lo va a hacer contigo porque lo ha hecho con cientos de personas en nuestra congregación de hecho cuando yo encontré en el libro de Galatas capítulo 5 en el libro de Galatas capítulo 5 mire lo que dice que esto fue lo que me impactó yo no sabía que esto estaba en la escritura en la palabra de Dios Galatas capítulo 5 y verso 18 mira lo que dice que no heredarán el reino de los cielos dice envidia, homicidio y borrachera cuando yo encuentro la palabra borrachera me di cuenta que estaba mal porque una persona embriagada es una persona que no tiene los cinco sentidos puestos una persona embriagada es una persona que pierde el control puede causar un accidente puede perder un matrimonio puede ofender una hija puede ofender un hijo, un padre, una madre porque tus cinco sentidos no están funcionando bien por eso ustedes ven muchas personas que pierden familiares que tienen accidente en la calle lo ven viviendo en la calle quedan sin nada el dinero que ganan dinero que lo gastan se entran en deudas en hígado se le enferma y el tema de este día es cómo ser libre del alcohol si Dios lo hizo con el pastor Giovanni también lo va a hacer contigo Él lo hizo conmigo pastor explíqueme cómo yo puedo ser libre del alcohol número uno usted puede ser libre del alcohol tiene que buscar un lugar donde congregarse no a ninguna religión sino un lugar que se hable de Jesús que se hable de la persona de Jesús yo no vengo a acusarte por lo que tú haces no vengo a maltratarte por lo que tú haces solamente te vengo a dar un consejo en esta reflexión que el Señor nos inquietó son muchos temas que vamos a empezar a hacer cómo ser libre del alcohol cómo ser libre de la ira cómo ser libre de la envidia cómo ser libre de los celos cómo ser libre del enojo cómo ser libre de la rebelión cada uno de esos temas lo vamos a empezar a enseñar porque eso es lo que la humanidad necesita escuchar hay un hombre llamado José que me está viendo ha perdido la familia te encuentra en la calle te encuentra con lobones te encuentran afuera de una licor stop y es tremendo cómo la familia bella que tú tenías José tú tenías tres hijos tenía dos hijos varones y una hembra y a causa del alcohol no te aguantó la esposa llegaba a la casa embriagado no sabía lo que hacía y Dios no quiere esa vida para nosotros nuestro creador no quiere esa vida para nosotros te va a enfermar el hígado los pulmones te puede agolpear yo recuerdo en mi país cuando vivía en República Dominicana como una mujer tuvo que separarse de su esposo porque toda la noche él llegaba embriagado dormía en el piso estaba lleno de un mal olor ya no se bañaba y eso es lo que quiere Satanás de la vida de nosotros nosotros somos una creación perfecta que fuimos hechos a semejanza a imagen del Dios viviente y esto te va a ayudar es un consejo que te va a ayudar cómo ser libre del alcohol te dije número uno tengo que congregarme una congregación que esté el amor de Dios acercarme a personas que no están en vicio número dos número uno tiene que buscar ayuda nueve once una congregación donde esté la unción del Espíritu Santo que no se predique religión que se hable de Jesús número dos lo que me ayudó a mí te va a ayudar a ti me separé me desconecté de todas las personas que usaban alcohol que usaban vicio al separarme totalmente de cada una de esas personas que ellos usaban lo que yo usaba entonces me empecé a conectar número tres con personas limpias que fueron rescatados también del alcohol Dios te va a devolver el hogar Fernando Dios te va a devolver tu casa te va a devolver tu esposa te va a devolver tu familia porque hasta el empleo lo perdiste a causa del alcohol no te podía levantar si ven el entorno de todo alcohólico ellos siempre están en grupo fuera de la licor store conocí dos personas que yo les recortaba los cabellos me quedé marcado de verdad me dolió la muerte de esas dos personas ellos bebían tanto alcohol que el médico le dijo no tome más alcohol porque tu hígado no resiste que tome alcohol ¿sabes qué pasó con el primero? vomitó el hígado lo vomitó el hígado el segundo tuvo dos caídas del alcohol muy fuerte la tercera vez le estoy cortando el pelo le doy un consejo hijo el señor me liberó el señor me liberó del alcohol también te va a liberar a ti y me dieron una noticia hace tres años murió fulano me recibo el nombre por ética vomitó el hígado no permita vomitar el hígado a causa del alcohol te quite el hambre te va a desnutriendo un cuerpo que necesita estar nutrido cae en una depresión mira la mentira de Satanás tú que me estás viendo si él lo hizo conmigo lo va a hacer contigo cuando está deprimido te dice toma alcohol cuando tiene problema te dice toma alcohol nadie va a solucionar un problema con la mente alcoholizada a los problemas se le da el frente la mayoría de los seres humanos en la faz de la tierra cuando le pasa cualquier tipo de problema cualquier situación ellos corren y van al alcohol van a las drogas entonces se empiezan a conectar con la persona incorrecta mi persona tuve que conectarme con la persona correcta persona que no usaba ambicio me dolía al principio porque persona que tenía 15 años 20 años junto con ellos de conectarme de un momento a otro pero era un llamado de Dios Dios te está llamando en este día que te va a encontrar con este video con esta reflexión envíaselo a tu tía alcoholizada que está en una habitación con una depresión que se está muriendo ya está nervioso con la mano había días y mira la mentira del diablo yo recuerdo que estaba tomando tanto alcohol que en la mañana en la madrugada tenía que levantarme a tomar agua en la mañana me tomaba una cerveza de Geneke de presidente porque supuestamente me quitaba la resaca Satanás es un mentiroso 3, 4 de la tarde volvía otra vez a tomar alcohol esa es una parte de mi testimonio por eso quiero llegar a tu casa quiero llegar a tu hogar que todos los fines de semana está haciendo lo mismo te está destruyendo tus hijos adolescentes están viendo lo que tú agarras con la mano el día que tú vengas a ver a tu hijo con una botella de alcohol de whisky tú no le vas a poder reclamar porque eso es lo que ellos están viendo el alcohol mata el alcohol destruye te deja sin trabajo te deja sin familia el otro día hace un tiempo hace 3 años ayudé a un bond de la calle he durado un mes entero conmigo en la congregación se limpió después de un mes se conectó con la misma gente tóxica que practicaban lo que él practicaba con lo mismo alcohólico terminó yéndose de la iglesia y terminó haciendo lo mismo Francisco que me está viendo es el día que esa botella que tú tienes ahí y yo voy a orar por todo el que está viendo este video esta reflexión fue dirigida por el Espíritu Santo para personas que no pueden dejar el alcohol si lo ha hecho con tantas personas que tenemos en nuestra congregación que hoy son limpiados tienen un buen empleo Dios les restauró la familia gente que llegaron sin pareja hoy tienen pareja ustedes le ven el rostro totalmente transformado es una gran bendición poder llegar a tu casa a través de YouTube y Fervo para decirte cómo ser libre del alcohol tú María tú no puedes de verdad María tú me estás viendo María tú no puedes está enferma del hígado entonces encima de tu enfermedad de tu hígado le está echando alcohol número uno que no se te olvide cómo ser libre del alcohol tiene que buscar ayuda de Dios Él es el único que te va a ayudar te llevan a lugares donde te limpian la sangre donde te ponen pacho te llevan a lugares que te dejan un mes 40 días dos meses pero cuando sale de ahí vuelve otra vez y te alcoholiza porque nosotros tenemos la respuesta la respuesta que tenemos para cada persona alcohólica se llama el poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo es un fuego que viene sobre nuestra vida toma el control todos mis hijos son jóvenes de hecho aquí tengo tres jóvenes que están conmigo en este día que están aquí en cámara y los demás están ayudando y son la mayoría de nuestra congregación el 80% jóvenes rescatados de las drogas de la marihuana tengo jóvenes que se fumaban 17 blondes de marihuana que pronto les voy a decir al productor de cámara que vamos a hacer reflexiones y vamos a hacer dramatización con estos jóvenes ahorita tenía una joven conmigo ella y su esposo que estaban aquí 17 blondes de marihuana en un día quien la ayudó el mismo que me sacó del alcohol el mismo que la ayudó a ella también te va a ayudar a ti María que está ahí tu hígado se va a enfermar y no puede seguir en la vida que está viviendo tiene hijo hombre que está ahí tú tienes una familia hermosa tú quieres recuperar tu familia quieres que todo sea restituido en tu vida entregale la vida a Jesús en este día es fácil ahí donde está la unción del Espíritu Santo te va a tocar yo sé que este video tú se lo vas a mandar a tu primo a un tío a personas que no pueden dejar el alcohol a esta oración conmigo Padre Celestial en este momento yo abro mi corazón reconozco que soy pecador yo reconozco que solo no puedo dejar este vicio que me tiene tanto año atado que he perdido mi vida todo lo que te ha ganado los fines de semana lo bota cobre el cheque el viernes sábado domingo no tiene nada y el lunes vuelve a trabajar repite esta oración conmigo Señor yo no puedo con esta carga yo reconozco que tú eres el hijo de Dios y Dios te levantó de los muertos escribe mi nombre en el libro de la vida prometo serte fiel todo el resto de mi vida yo voy a orar por ti para que la presencia del Espíritu Santo carga sobre ti pero primero tienes que hacer esto conmigo Padre Celestial en este momento yo renuncio me declaro libre a todo espíritu de alcoholismo que me tiene atado yo renuncio a todo espíritu de toxicomanía tu sangre está envenenada quédate tranquilo con tus ojos cerrados en tu casa donde está levanta tu mano el grupo que está ahí tomando cerveza tomando alcohol levanten todos sus manos y yo voy a reprender ese espíritu porque tengo autoridad porque de ahí fue que Dios me sacó Padre en el nombre de Jesús yo reprendo y cancelo ahora mismo todo espíritu de toxicomanía ahora todo alcohólico es liberado fuera sal fuera ahora ahí está Patricia eres libre en el nombre de Jesús por el poder de la palabra Manuel eres libre fuera todo demonio de alcohol ahora de tristeza que te tiene agobiado de depresión fuera en el nombre poderoso de Jesús Dios te bendiga lo siento en mi espíritu que todo alcohólico que va a ver este video va a ser liberado como Dios liberó al Pastor Giovanni suscríbete a nuestro canal de YouTube está lleno de reflexiones está lleno de palabras de vida te va a encontrar con más de 1200 1500 videos que tenemos en nuestra plataforma síguenos por Facebook y también por Instagram y envíale este video a alguien que no puede dejar el alcohol Dios te bendiga y envíale